El protagonista de la cuarta edición del Camino Acaba en Obradoiro, Alessandro Petrovich, ha llegado a la plaza de Obradoiro, rodeado de toda la expedición que le ha acompañado a lo largo de estos cinco días. Allí le esperaban la directora de turismo de Galicia, Navacastro, y el gerente de Xacobeo, Rafael Sánchez. El bonito paseo del Espolón, en Padrón, fue de nuevo protagonista en el inicio de la última etapa, al ser el punto de salida de la expedición capitaleada por Aza Petrovich y su hijo Marco. Antes de dejar atrás el concello de Padrón, la expedición pudo ver la iglesia de Santa María a Mayor de Iria Flavia. El grupo continuó su trayecto y decidió realizar un breve alto en el camino, en el restaurante Arada de Francos, donde pudieron reponer fuerzas tras llegar allí con la lluvia. La mala meteorología los acompañó solo unos minutos más en su camino al Concello de Ames. A su paso por Milladoiro, Aza Petrovich es recibido entre aplausos por el alcalde de Ames, Juan José Millones y sus concejales. Además, en este punto se sumaría a la expedición el director de Zona 1 de Correos, Ángel Pérez, que acompañó hasta la propia catedral al protagonista. Con los nubarrones negros amenazando lluvia sobre sus cabezas, Aza Petrovich cruzó el Concello de Ames descubriendo sus bonitos paisajes. La expedición subió con energía hasta la cota más alta del camino portugués en Galicia, 262 metros de altura, que regaló a todos la primera vista de Santiago, pudiendo observar ya la catedral. Pero todavía queda 300, 600, 700, bien. El entrenador del monbuso, Obradoiro Moncho Fernández, y el capitán, Pepe Pozas, no se quisieron perder este último tramo y encabezaron la comitiva junto a Aza. Los aplausos, las sonrisas y las emociones a flor de piel fueron los protagonistas en la entrada de Aza y Marco a la plaza de Obradoiro, tras todo el esfuerzo realizado con sus compañeros de viaje desde que comenzaron el camino portugués, el pasado domingo en Valença, y despedir la cuarta edición del Camino Acaba en Obradoiro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!